Muy bienvenidos a un nuevo video de Tragla Estrategia y Continuamos la Aventura Estamos en la capital del Reino de Claucoburgo, en el Castillo del Alba La conmemoración del Triple Pacto entre mucha formalidad en la que comienza un discurso Son las nobles contribuciones de cada nación para la paz Yo creo que aquí va a estallar más o menos el tema, si no es aquí es la boda de Frederiques Zerinoa Y está la cosa bastante tensa entre los reinos Y sobre todo sobre los jóvenes herederos de cada uno Así que vamos a ver cómo avanza May the mines endure for many years As a symbol of prosperity for all of our nations Well said And House Woolfort, whose mediation has proved invaluable in forming this accord May their deeds be forever remembered by history Let us raise our cups and toast to their health and happiness Lord Serrinoa is smiling from ear to ear Seamus' parents couldn't be here to see this Do not get too swept away in the moment, Eridor We have a job to do here and the day has only begun Now that the formalities are done with Let the festivities begin Step forward, Sir Maxwell So, this is the one they call the Dawnspear Glenbrook's fiercest warrior They say he has never known defeat I would take the measure of this man Now that the foundations for peace have been laid Let us be stifled by rigid formality no longer There is a tourney to be had, after all A much more entertaining event than my endless speeches Here, 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 here Will any among you prove a match for our Sir Maxwell The champion of our previous challenge? I very much look forward to finding out Until then, help yourselves to our hospitality and dark Eat, drink, and be merry It shall not be long until final preparations are complete Our time is nigh, Sarah Noah Ah, but I forget myself Our time is nigh, Lord Woolfort Thank you But living up to the title will be no easy task You'll do your father proud, I'm sure Unlike some of us Roland, who is going for you You must be confident, Roland In our hommage, the future of this Reino No, 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 no Un electrified of the Temple Ante his insurged Y'an ojati Repasemos nuestra táctica Dentro del torneo ¡Gracias! Eso está bien. Y eso está bien. Que sea destino a los hermanos. Y gracias. Estaré valioso de tu apoyo. Estos dos son muy unidos, ¿no? Estos dos son muy unidos, ¿no? Estos dos son muy unidos, ¿no? Estos dos son muy unidos. Estos son muy grandes. Muchos amigos desde el día que nos encontramos. Y... Desculpen por no te introducir más tarde. Este es Huwett, de la Guardia King. ¡Oh! Estoy tratada de mantener a su Hinoza segura. Aunque siempre parece que se resente. Ah, el Príncipe Roland me ha dicho mucho sobre ti. Yo puedo ver que está en buenas manos. Voy a ver que es así, mi señor. Ahora, vamos a empezar nuestras preparaciones. Hoy vamos a tomar el campo. Y hoy vamos a aclarar victoria. ¿Se han unido? Eh... Rola. Ha cumplido alcance cuerpo a cuerpo para reforzar al enemigo. Su lanza te permite golpear a enemigos sobre dos casillas en línea recta. Se mueve a caballo. Desperdo el anuncio alto. Pero Rola no tenía que aplicar, ¿no? No. No. Ya me escribí. Estaba con su arco, desde cualquier altura, a la espada de su halcón. No. 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 No, para añadirnosnos aquí vamos al otro personaje. No hay podemos atrapadar un servicio al otrogio. nuestra primera lisa real que esta es el gerador tenéis en el torno de las dos series no, ni como dice formates pero no juzgar algo muy cómodo, mostremos debilidad alguna, deos la que sea para triunfar, los wallfort luchamos con forma justa, le damos a lo mejor de nosotros sin recurrir a artigoñas ni trampas, en medida de con esta ya puedes presenciar vuestras fuerzas cuando no es contra los bandidos, y recontar con vuestros poderes modos así como nuevo patriarcal lucháis tanto en la cara, y para poder preservar la paz lo más importante es mantener unas relaciones de plena confianza con las demás naciones, y demostraros que podemos luchar sin necesidad de trampas y verán que wallfort como una casa digna de confianza, claro también imagino que con la armonía entre las tres naciones la casa se ha cambiado también su cometido, porque es muy mentalizado para hacer una nueva era a la vez que preserváis vuestras tradiciones, a ver si no vamos a hacer cosas raras no sé si participo en el torneo, pero participo en el torneo los crujos mucha gente ya se ha participo en el torneo como patriarcal que es Mizaral, porque hemos crecido que acompañar en la batalla junto a Benedict, y que los del torneo sean testigos de tu fuerza así que ¿qué estáis hablando, mi señora? ¿se está buscando? ¿eh? ¿eh? ¿esto? que cosa más rara ¿no? hace poco me tomo un grupo de soldados con la armadura, será el famoso ejército Villarro Negro de Fragoalada me gustaría hablar con alguien en el archivo de Fragoalada y hacerse varias preguntas sobre la gran biblioteca la gran biblioteca dice que ahí están guardados todos los libros desde la antigüedad a César, nuestros días y calvera todo el conocimiento una biblioteca con tantísimos libros sin saber, debería acercarme en cuanto tenga la oportunidad ¿vale? y conforme avances en el juego tendrás distintos tipos de información o tener nueva información tendría que desbloquear nuevas opciones de diálogo y así ampliar el abnico de posibilidades para avanzar en la historia bueno, estos son el inca y el taras este ah, si es el señor de Walford, manera verde de nuevo tan pronto en fin, como ya sabrás, soy taras de Fragoalada con este matrimonio ya deberás serás mi cuñado es decir que este castillo es increíble y que resume la historia algún día me gustaría tener uno propio enviamos los mensajes con segundas que aún no nos hemos presentado, me llamo Erika de Fragoalada Erika es mi hermana mayor, aunque la verdad es que no quiero moverla como tal quizá un reino tan chapado a lo antiguo como este de LP mejor Flora menuda pérdida de tiempo, este torneo ya está decidido a este no lo dijeron al principio quienes eran pero son los del norte, supongo desde luego los lodos del reino muestran una disciplina ejemplar y pueden aprender de ellos las tropas de nuestro archidicado pero hay uno para mal, la Fragoalada es el país de la libertad todos compiten entre sí y son los más capaces para poder triunfar a alguien como vos, que convive bajo el amparo del reino, podría hasta parecer eso una barbaridad no obstante Fragoalada es un estado de gente y creación, por lo que no está adaptado a ninguna clase de tradicional antigua os animo a visitar alguna así que el archidicado de Fragoalada es una mediotocracia y dijo que ahí abundaran las personas capaces de acercarnos Fragoalada Uy la Fragoalada, estos también estoy un poco confuso eh con las casas vamos a ver si la mujer que está ahí es que veis a partir en el torneo eh cuantas ganas tengo de ver lo que sois capaces de hacer como había a Frederica que hay más gente aquí eh si queda un poquito otrozo para moverte no es como autofastral el que tener la la libertad de moverte por todo el mapa son muy diferentes este es más rollo pues eh podríamos decir eh Free Emblem Three Houses este sería bueno dependiendo del suelten este es el trozo de la 150 juegos eh la la escuela no cuando hablas a mi lado siento que tengo un peso menos sobre mis hombros si echamos juntos quizá podamos derrotar a mi maestro a Maxwell de la lanza acertera este es un honor para mí de luchar con el codo con el codo con la casa de Walford me esforzaron más o para ser una aliada digna por usted a tu elegir yo con quien peleo con mi compañero o oso solitario vale, venid y se ha acabado la historia si dice que le muerezcar el salme no se lo sabe sino que posee una fuerza extraordinaria oye, por ahí que hemos ido el aca de la sueltene ee se apurten de un entreno junto a mi hermano desde la temprana edad Roland estrenaba duramente bajo la tunera de Syl Maxwell últimamente se esta pareciendo mas a Maxwell incluso en lo físico se que puedo gokear a mi hermano Me disculpe, me he emocionado más de la cuenta. Parece que estáis muy ocupados comenzando lo de la boda. He esperado que la grande siga siendo un buen amigo para Rola. Mi hermano es muy particular, pero aún así me importa mucho. Como maestro su Alteza tengo muchas ganas de ver este torneo en particular. Espero que nos encontremos en la final. Si no, espero que cumplas con mis expectativas como el nuevo líder de la casa Wolford. ¿Quién es? Si hoy viene a hablar con vuestro nuevo título como patriarca de la casa Wolford, don Serinoa. Por lo que he escuchado habéis tenido que dar el puesto de vuestro padre, Simon, de forma repentina. He hecho una gran responsabilidad para un joven como vos y quitaré una de las tres casas de Glaco-Burgo. No sirve de deterioro, estoy a vuestro estado de tal disipreción, cirugía o sin quise algún problema. Quedadnos con las compras de la gente. Don Serinoa, quisiera dar mis más sinceras enhorabuena por vuestro nuevo título de patriarca de la casa Wolford. No estoy muy agradecido al patriarca Simon por todo lo que ha hecho. Si te salgo lo que sea, no deseáis decirme no. Así que sois el nuevo patriarca de la casa Wolford, eh. Ya os había visto unas cuantas veces antes. Incluso al día de hoy se escucha el vuelo alabar a los valerosos guerreros de la casa Wolford. Y sus extrañas en la guerra de la guerra de la Rosalina. Sin embargo, la casa Marshal de la primera parte no se quedará atrás. Ha sido por la de enfrentarme a vos en este torneo. Parar con Dragan. Rola también va a participar. Dudo mucho que una guerrera de hernambla como ella, mano derecha, le gusta a Adolf. Vaya a mostrar todo su poder en un torneo amistoso. Bueno, pero igual si no he puesto su obra de la fuerza, aún así lo debo traer con ella. Me llamo Sostulo Ende y formo parte de las siete dirigidos de la Sacra de la Sede de la Tulagia. Puede que ya tengáis muchas deberes para cumplir como patriarca. Pero aún así, si os confío en que ayudéis en el desarrollo de las minas. Si por alguno casual, hubiera algún incidente en estas. No dudéis en que acudir a nuestro corte médico. Es el centro sanitario más grande de toda la Rosalia. Decid que os envía Sostulo Ende y os trataréis como mejores cuidados. ¿Hay misiones secundarias? Claro, si es un honor para mí poder hablar con el patriarca de la Casa Walford. Muchos invitados se han reunido aquí. Incluso han asistido en miembros de los siete ungidos de la Tulagia. La Sacra Sede se sustenta en el comercio de tal asalto. Además, es un estado sin rey y en donde hay modo absoluto. Quise aprovechar esta oportunidad para experimentar tal equidad y granjearme en la amistad de alguno de los siete ungidos. Pasaba con Medic. Me enseñó algo que quise censurarme antes de que comience el torneo. ¿Sois consciente de lo que significa esta competición? ¿Es como una celebración que en una de las tres naciones estadounidenses no somos un partimiento? No. Es una oportunidad única de demostrar nuestro poder militar en tiempos de paz y demostraros el vigor de la Casa Walford. O sea, esparcimiento, pero su propósito real es comparar el poder de entre naciones, si no después subestimar la fuerza de nuestra casa. Es la segunda o la tercera. Voy a poner la tercera. Exacto, cada nación demostrará su propio poder y tentará el de los demás. Debemos demostrar nuestra fuerza, pero no revelar más de la cuenta. Lucharemos con impetu, pero con prudencia. Si es que ahí debemos demostrar vuestra valía como nuestro nuevo patriarca. Vale, pues finalizamos pesquisas. El torneo va a comenzar, debería darme prisa. Y vamos al torneito. Para las armas. Nivel 3 recomendado. Debe tener ya otra misión secundaria ahora mismo, porque están los tres reinos, pues enfocados aquí. Y en la batalla esta. Vamos a ver como afirme al cogido terrenos, ¿no? Los reinos. Está guapo. Wolford pedirá la independencia. Llegue la cómurgo. Ya está todo preparado para comenzar aquí. Revolvimos a los paleros y los combates del torneo. Lleguen por el honor de la Gran Duchy de Esfrost. General Avlora. Lleguen por el honor de la Holy State de Hyzant. Minister Exham Marshall. Lleguen por el honor de la Kinga de Glenbrook. House Walford. Y, por último y menos, el victor de nuestra anterior torneo, el señor Maxwell, el Don Spear. ¡Hurra! 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 Verme la Cukulana de la Nau. ¡Hurra! 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 Ah, vale, están todos, wow, eran 4, eran más, el número de problemas para la batalla podrás comprobar en el procedimiento de las unidades y el estado del campo de batalla, también puedes regresar al campamento de la base, para comenzar la batalla, ser la primera y supongo que todo puede nos dará muchos problemas, puede ser que sí, que travisa a mí nos dio los arcillos de cabeza. Los arcillos, no tendremos lugar para errores, entonces vamos a hacer nada, ahora, déjame mostrar el realm el medal de la nueva generación, por honor y gloria. ¡Veones! ¡Veones! Esta es la mano derecha del Benedict, ¿no? ¡Veones! 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 Esta es la delante uno, ¿no? No sé hasta qué punto, si me acerco. ¡Vamos allá! Vale, le doy a los dos. Vale, le doy a los dos. ¡Veones! Vale, veamos! ¡Veones! ¡Veones! Ves, se lo fundes, hay que sacar a Roland de ahí. Ay, espera, que tiene arco. No puedo. De cara al caballero. ¡Hostia! Me underestimé. No pierdas el corazón, Serranoa. Veanles que... No hay misericordia en la batalla. 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 Vamos a ir a verles. El diagón no se puede. Pensaba que el diagón no podía azar. Ojo, ojo, ojo. Vamos a ir nomás. ¿Dónde me he metido? Y ala, tío. ¿Dónde me he metido? Me estoy equivocando. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. No puedo aceptar el cancelario. Vamos a ir un poco y intentar cuidarme lo tarde que se vayan repartiendo un poco los de estos. No puedo. Hostia, el pavo de este tío. No puedo aceptar el. ¡Sí! Ha 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 ha! ¡Come at me! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los que puedes curar, Benedicto! Si se estén durante el eixo. ¡Meמ�ónimas gracias! Eso termino. con los poderes en mí muy bien frederica frederica la vamos aquí vamos a curar ahora ella tiene tope uff no tío está fin fin si sigue la partida vale de alguna manera cayó los no 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 ¡Estamos jodidos! Pero no hemos caído, ¿eh? Vamos a ver que hay a la espía por detrás y van a hacer bastante daño, ¿no? ¿Sabes qué? Si ellos van a por... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la facilidad... A ver... ¡No! ¡No! No voy a hacer la spaghetti. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es nocturno. Relación. Para la espía. Vale. 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 ¡Papá! ¡No! 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 ¡No hay alegría y una victoria fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo ganar esto! ¡Tengo que encontrar un camino! Vale, yo he tocado a Hiela, lobo ¡Qué lástima! ¡No puedo moverme ahí! ¡No puedo moverme ahí! el ataque es de aumentar el estado pero no de de ataques más fuertes no llega benedict oye que esta chumbo como vaya el otro no esperate le vas a faltar y movernos no vale Federica aguanta vamos Federica a la música que me ponen ya que vamos a ganar pero ganar de pera yo puedo ganar de pera yo puedo ganar de pera Muy bien Ana. Ah no, eso lo ha provocado. Ok, yo por qué no querido. Ok, yo por qué no querido. No. Ok, eso va a quedar el jugador. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Uy! ¡Espera! No se pelea aquí Vamos a perder ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Estás envejez! Y luego lo peor por dónde, considerando el golpe que tomaste de Sir Maxwell Estaba demasiado fuerte para nosotros en el final Hoy, sí, pero dejemos seguir en nuestra entrenación Un día, los estudiantes van a superar a su maestro Pero dejemos trabajar mucho por ese día, mi amigo Aos hijos de la salvación Fin del segundo capítulo De... Triangle Strategy Para toda una partida Bueno, los cuatro mismo Vale Serenoa y sus enemigos Concerrados con la casa de Wulford Marshal de los poderes Están llevados a dormir Así margen un fin al torneo y las festividades Como un todo Con el espíritu de la armonía en sus corazones Los delegados de cada nation Te fluye al río. Ver a nuestros invitados honrados será tu último truco, este día. Ahora te lo recordo. El puente está cortado delante, ¿no? Por eso es el punto de puente, ¿no? No debe ser tomado lentamente. No te preocupes, Benedict. Ellos serán llevados con toda la gracia que merecen. Te tomaste bien tu nuevo rol, señor Serranoa. Como ahora tengo que tomar de mi propio. Por favor, visitame en las minas cuando tengas el tiempo. Adiós, Frederica. No nos vemos de nuevo. Pero esta tía está flipando. No nos vemos de nuevo. 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 Vamos a hacer un trabajo más importante. A lo que más importante es que nadie esperaba. La Flora. La Flora. No puedo creer que nos perdimos. Pensaba que era una de las grandes guerrillas de Hi-Zed. Nuestro flora era una valiente. Sería un honor de cruzar las blades de nuevo en algún día. Gracias por su hospitalidad. Por favor, dar mis respuestas al señor Simón. Claro, ministro. Hay todos en el puente, tío. Parece que todos se han reunido. Tu encuentras que tus voces están llenados con la bauta de Glenbrook's finest wares y victuales. La Flora. 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 Vale. Pues lo voy a dejar aquí. Voy a esperar al siguiente capítulo para decidir con quién nos vamos a ir. Si con una casa o con otra. A ver, porque dicen, sean tus amigos más cerca que a tus amigos para controlarlos. ¿Vale? Entonces, quizás cogería a los de trago helada. Cualquieras de trago helada, que porquente quizás esas manos tragan. Aquí esta gente no se ha portado muy mal tampoco. Bueno, lo decidimos en el siguiente En el siguiente capítulo En el cuarto Episodio de la serie En Youtube Espero que os haya gustado este vídeo, si hayáis darle like Suscribiros al canal, nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!